¿Por qué quieren matar a un joven tan tierno como él? Mi corazón llora de solo pensarlo Para este 14 de febrero nada mejor que hacer al pilar del amor a Mitsuri Kanroji Así que quédense para ver este proceso y así tú también puedes ejecutarte un dibujo para este día Disculpen, hay algo que me tiene bastante preocupada Ah, ¿es sobre los materiales? Pues no os preocupéis, dama, pues solo necesitaremos cartón, también estilografo y colores, así que corran para verlo ¡Ay, tápese! En nuestro cachito de cartón empecé con ayuda de lápiz a trazar el dichoso boceto Recordemos que esto nos sirve para las proporciones y de esta manera podamos tener una base para darnos cuenta si va por buen camino o no Ya saben, aquí se pueden apoyar de las formas y contornos que veamos en nuestra referencia Importante también ir marcando ya algunos elementos o características distintivas del personaje Yo por ejemplo al inicio quería que su katana diera la forma del corazón como en mi imagen de apoyo Pero más adelante verás que me arrepentí de la posición y reformulé todo el boceto Por lo que tuve que iniciar de nuevo, menos mal que todavía era el proceso a lápiz Pero también es importante que si ustedes no están del todo cómodos con una pose siempre pueden cambiar Empezando de nuevo nos seguiremos con las mismas bases pero identificando mejor la pose Poco a poco verás que voy complementando más ciertas cosas partiendo de la forma básica Por ejemplo en la cabeza primero fue el círculo, luego empezar a hacer los mechones con curvas Después el mentón, hay que adelgazarlo Es como que vas haciendo algo general y poco a poco vas yendo a lo particular Donde vas implementando más y más detalles al punto en el que pues estés lo más próximo al personaje Donde seremos más específicos en cada parte En estos momentos del bocetaje es donde no te debes encajar todavía con algo Y simplemente fluir en todos lados para que vayas viendo la forma en la que se está desarrollando el personaje Y es por ello que los trazos igual son aún muy suaves Ya cuando se tiene cierta seguridad es cuando se remarcarán Un poco más para pronunciar que ciertas líneas están mejor situadas En esta etapa donde se están corrigiendo ciertas líneas es cuando a veces más lento te vas Porque te vas encajando en algunos dobleces de la ropa, formas del cabello y detalles aún no tan profundos Pero que irán dándole el parecido, en este caso a Mitsuri En mi experiencia para este dibujo no fue tan complicado lo general Sino ya cuando me adentraba a cierta parte en este caso la mano Porque al principio pues era simplemente seguir la imagen de referencia Pero después me di cuenta que también hay que dar la intención Pues este brazo está hacia adelante Y hay que lograr que se vea el efecto Y en su contraparte que no se vea que su brazo está corto Sino que es por la perspectiva Con esto hay que ser muy cuidadosos Porque igual de momento no notas los errores hasta que vuelves a revisar Por eso mismo puedes tomarte descansos Para que cuando regreses a retomar el dibujo Puedas ver todo el trazo y ver que partes no se ven tan bien como quieres La forma en la que yo dibujo es muy curiosa Pues a veces hago líneas muy directas Pero a veces como que las trato de hacer peludas Porque me voy poco a poco para generar una curva o línea Y esta está en la dirección y orientación correcta Es por eso que también se verán muchas líneas confusas Pero descuiden porque esto no es ningún problema Además de que seguimos estando en el boceto Sin embargo ya que pasemos este proceso y pasemos al siguiente nivel Es donde debemos procurar tener un trazo más limpio y más remarcado Para no llegarnos a confundir con algunas líneas que quedaron atrás Pero mientras acérquense acá Porque vamos a una parte emocionante Y no, no sean cochinones No solo lo digo por esto Sino que iremos definiendo más el dibujo Y haremos el proceso de la cara Donde verás como le hice En realidad puedes empezar por cualquier parte Yo lo hice por la boca Y las líneas que dividen la cara en cuatro las puse suavemente Solo son como apoyo para buscar una simetría La sonrisa la hice con una forma de dorito Donde implementaremos los dientes Que igual no son más que líneas y curvas Subiendo luego luego haremos la nariz Donde igual son líneas inclinadas muy cortas Lo observas y así es más o menos el estilo A la altura de la nariz haremos estos dos puntitos Así es, tiene los ojos muy chistosos Nah mentira, son parte del maquillaje supongo Ahora haremos las cejas para que parezca que está enojada Nah mentira otra vez Estos ahora sí serán los ojos Aunado a esto iremos haciendo las cuatro pestañitas inferiores Y después haremos las curvas superiores Para terminar de completar los ojos Que como ves son muy grandes y remarcados Ahora van las pestañas superiores Arriba de los ojos haremos ahora sí Las cejas Que estas son algo delgadas Y no tan curvas También comenzaremos a hacer el iris Un poco más suave Adentro de esto haremos pequeñas líneas delgaditas Muy características del personaje Y del anime en cuestión Vean, estos detalles son super finos Por lo que hay que irnos con cuidado Y eso que todavía es lápiz Bueno, ya pasando un poco lo cuidadoso Vamos a empezar a delimitar Y darle forma a ese cabello Que parte de formas rectangulares alargadas Y que irán acomodados a veces en pares o tríos En algunas partes los mechones son más grandes En otras mucho más chiquitos Pero el chiste aquí Es darle forma también a la cholla Y las líneas del cabello Que irán dotando al personaje Bueno, ya estás viendo Que este tipo de dibujos es complejo Porque lleva bastantes líneas Y unas son super finas Por lo que con un lapicero Di una repasada más fuerte Además de cubrir con esas líneas finas Donde el trazo es super finito Y eso será algo difícil A resolver más adelante Ya que por ahora Estoy procurando que sea Un muy buen dibujo a lápiz Ya definido Y que quede bastante claro Vamos a meterle ese delineado potente Para que quede inmortalizado Pues este proceso ya te lo sabes Más que nada Es limpiar el dibujo con líneas definitivas Algo que da miedito Pero sí se puede Todo esto con calma y seguridad Así que véanlo En su momento se siente la tensión Pero ya que lo ves es muy tranquilizante Eso sí Primero traté de dar el delineado uniforme Y más adelante ya le metí El estilo tan chévere del anime Donde en ciertos contornos La línea es mucho más gruesa Y da un contraste muy satisfactorio En algunas partes Verás la grabación en tiempo real Verás que realmente es un paso muy relajado Con algo de precisión Pero todo fine Respecto a mi experiencia Con el manejo de los estilógrafos No fue muy difícil Más que lidiar a veces con la textura del cartón Donde a veces la misma superficie No está tan pareja Y te llega a detener un poco el trazo Y en mi caso Otro problema que tuve que lidiar Fue lavar estos estilógrafos Que fue todo un relajo Porque tuve que limpiarlos muy a profundidad Para que volvieran a pintar Porque recordemos que Algunas puntas son muy finas Como la de 0.2 milímetros Que aún así después de lavarla No pintaba del todo Y pues solo usé la del 0.4 y 0.6 Es por ello que en este video Notarás mi uña toda mugrienta Que en realidad sería la tinta De estos estilógrafos Ya que vaya que si mancharon bastante Y es algo tedioso Porque al ser tinta Esta se esparce mucho Y mancha todo Así que es algo a tomar en cuenta Con los estilógrafos Aún así fueron indispensables Para este proceso de entintado Otra cosa que pasa Con los estilógrafos Es que a veces no baja muy bien la tinta Por lo que hay que agitarlos De una forma en particular Para que igual no se llegue A tapar por dentro Ni a hacer burbujas Como estás viendo En todo este proceso de entintado Igual comencé por partes Donde el delineado es más delicado Como la cara y parte de su cabello Dejando al último Trazos más fáciles de hacer Y más abiertos Esto es porque para mí Es mejor empezar por lo difícil Y regarla antes A hacer casi todo Y dejar al último lo complicado Igual una vez que del delineado uniforme Como les decía Podemos empezar a variar el trazo O a cambiar de estilógrafo A uno más grueso Y pasar sobre ciertas partes En general contornos Donde la línea se puede ensanchar Haciendo todo ese proceso Ya les puede ir quedando Algo como esto Bueno sacudense las manos Porque vamos a lo bueno Al coloreado Aquí es importante decir Que vamos a cubrir Algunas líneas del estilógrafo A veces sin intención Porque hay espacios Sumamente pequeños Para cubrir con la cera del color Y se perderán Es por ello que debemos tomar en cuenta Que el color va a hacer Que se pierdan muchas de estas líneas Y habrá que hacer el delineado Una vez más Esto yo lo apliqué Y al final decidí darle un delineado Aún más pronunciado Y acentuado Eso lo verás En el resultado final En cuanto al coloreado Ya lleva rato Que no hacía dibujos en cartón Recuerden que ya hemos hecho Uno que otro En esta ocasión Debo decir que Fue lo más complicado Del dibujo para mí Porque tenía presente Que primero hay que colorear Algunas sombras Para que no se pierdan Con otro color Además hay que hacer Un buen separado Entre tonos Luces y sombras Porque pasar encima No es la mejor opción Por último Algunos colores Desprenden muy bien Su cera Como el blanco Por lo que resaltará mucho En cambio Otros como el carne Que es muy claro Primero hay que pasar Una base blanca Para encima mezclarlo Con el otro color A ocupar Como ves entonces Primero empecé Con el blanco Que ya estás viendo Que lo ocupé Para la sonrisa Y los ojos Donde resaltan muy bien También pasé suavemente Sobre el iris A este agregué Unos pequeños brillos Y después pasé Un verde Para la pupila Regresando Al iris Pasé a un verde Muy clarito De esta forma Empecé a combinar Y a mezclar Muy bien El blanco Sobre el verde Para que este último Empezara a resaltar Como les mencionaba No es tan buena opción Cuando empiezas A combinar Mucho los colores Pero cuando no es Una combinación Tan fuerte Llega a funcionar Como en este caso Los ojos Pero si hay que Pasar una que otra vez Para que llegue A una combinación Más uniforme Bueno Seguido a este proceso Empecé igual a pasar El blanco Sobre la piel Para después pasar El carne Y este cobrara Más fuerza Ya más o menos Teniendo el tono De la piel Lo iba aclarando Con más blanco Y café Para irlo oscureciendo En el caso de las sombras Así la haremos Con otras partes Del coloreado Ya lo verán Aquí ya empezaba Uno de los más Grandes problemas Era eso De sobre encimar Colores Y ejercer más fuerza Para que se combinaran En ocasiones pasadas No recordaba mucho El problema Esto no sé Si sea debido Al tipo de cartón O que no estaba Muy liso Porque vaya que Notaba que se desgastaba O generaba Desprendimiento Del mismo cartón Haciendo pelucitas Como en los bordes Por lo que tenía Que lograr un balance Y ver como lo arreglaba Esto sucedía más En ciertos espacios Del cartón Con esto Quiero decirles Que fue un aprendizaje Enorme Ya que por encajarme En querer arreglar Una parte Salía peor A veces solo debía Detenerme Pero al seguir pasando Demasiadas veces Obvio que es como el papel Se va a maltratar Y aquí es peor Porque se va hundiendo El material Y quedan huecos horribles En resumen No quise rendirme Y aunque pareciera No tener arreglo La parte que les diré Más adelante Y de veras Que cada vez que le hacía Algo Parecía No tener Solución Ya que Hasta tuve que pegarle Encima cartón Como un curita Y sobre eso pintar Pero bueno Dejé pasar un día Para amanecer Con más calma Y soluciones Y puedo decirles Que quien sabe como Pero se logró ¿Qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Bueno Ya en toda esa explicación Igual viste El uso de otros colores Que no es más Que lo mismo Que apliqué En la piel En el cabello Igual hubo Un tono más claro Un tono más oscuro Donde fui respetando Esas sombras Y luces Aún así Igual es difícil Darles pequeños detalles Por lo mismo De que la cera Se siente muy grande Para hacer mínimas sombras Pero pues aún así Se resolverán De otra manera Aquí las puntas Del cabello Irán de color verde E igual se notará Un poco Que hay un verde Más oscuro Y no es tan plano Solo el uso De un solo color Después de esto Me enfrenté Al problema mencionado Que igual no me lo esperaba Porque fue un proceso Que ya había llevado a cabo Y fue con el tono carne En específico En una pierna Como les mencionaba No sé si ahí La superficie del cartón Estaba más irregular Porque ese mismo proceso Ya lo había hecho En la cara Pero el chiste Es que yo lo vi Un poco raro Y me obsesioné En querer saturar Lo más y más posible Al punto en el que Se fue desgastando El cartón Y traté de pasar Un cúter Para alisar esa zona Pero pues todo fue inútil Al final de cuentas Como les decía Diseñé un curita Con la misma superficie Del cartón Para cubrir esa parte Y digamos Que no pasó nada Aunque aún así Se seguía viendo Ya para terminar El choro Solamente traté de mezclar Con el color muy bien Eso para que no se notara El curita Además de Alargar un poquito La falda Que aparte Si necesitaba Arreglarse Y de esta forma Cubrió un poco La imperfección Del color y cartón Así que ya les di Toda una experiencia Y una prueba Que no todos los dibujos Pueden salir al 100% Como queremos Y siempre hay un detalle Que nos frena Sin embargo En esta ocasión Eso no me desmotivó O al menos No lo demasiado Para no quererlo mejorar Ya que ya llevaba Más de la mitad Mucho más Ya como ves Para el resto Se respetó las mismas reglas Así se fueron agregando Más colores Pero chécate Como el blanco Realza todo Y poco a poco El dibujo Empieza a verse mejor Por otra parte También empieza a perderse Más ese trazo Pero ya en el resultado Que estás viendo En el final Chécate como se realza Todo el coloreado A su vez Que como les mencioné Ya fuera de cámaras Yo le di un delineado Nuevamente Pero esta vez Mucho más definido Pronunciado Y con más sazón Esto lo levantó demasiado ¡Qué lindo! Después de terminar el dibujo Quedé muy satisfecho Porque sí pude concluirlo Por último Con un giz pastel azulado Pasé un poco Sobre el fondo Y verás que quedó muy bien Pues hemos completado Un dibujo más En este día del amor Y la amistad Así que compártanlo Con sus amistades Para que lo vean juntos O con tu amorcito Para que le enseñes El dibujo Y les digan Ira yo te voy a dibujar Uno así ¿Te late o no? Bueno ¿Les gustó el resultado? Pueden decirme En los comentarios Que otros pilares Quieren ver Recuerden que para lograr Un gran dibujo amoroso Basta con practicar Y bueno ¿Qué esperas? Haz a Mitsuri Y supérame También recuerden Pasársela muy bien Incluso con ustedes mismos Les mando un gran Ambransom De la amistad Gente que me ve Gracias por ver Recuerden que En este canal Ya realizamos a Rengoku Y ya llevamos dos pilares El pilar de la llama Y el pilar del amor ¿Ya quieres ver a Tenjen El del sonido? Gracias por ver El proceso De esta chava del amor Comenta tu parte favorita De todo el dibujo Feliz día del amor Y la amistad Hola personitas enamoradas El de Rengoku Está rifado ¿Cómo no va a estar bonito Hasta el cielo Si ahí está Rengoku Respiración del amor Primera postura Escalofríos Del primer amor Mi amor Jamás será débil Frente a todos aquellos Que lastiman a otros Los consacros Música Gracias por ver el video.